Pudo costarle bastante a su carrera en el Cándido González de Camagüey. ¿Pensaste en ese entonces, luego de ese momento en que trataste de coger un fight que salió de foul, este fight que te pudo costar tu carrera, ¿pensaste llegar hoy a esta Serie 61 con la salud que tienes y la popularidad y el buen ánimo de seguir ganando? Bueno, al sucederme el accidente nunca pensé que me fuera a recuperar tan rápido, pero bueno, gracias a los médicos, a todo el apoyo que tuve, al equipo principalmente, a todas mis amistades, a mis familiares que me apoyaron, estuve de nuevo de regreso con el equipo en ese año al mes, nada más tuve un mes sin poder hacer reparación física, sin poder hacer nada, pero bueno, gracias a todos los médicos y también al trabajo psicológico que tuve con mi familia, con mis amistades, estuve de nuevo en los terrenos y, ¿cómo decirte?, no le cogí miedo a chocar contra los colchones nuevamente, ¿me entiendes?, porque si no pierdo ese miedo, no puedo seguir haciendo los fieldeos que hago ni nada, porque eso es lo fundamental, perder el miedo cuando te pasa algo. ¿Cómo te has sentido en este playoff, Alex Kemmer? Bueno, me siento bien, porque el playoff pasado, que fue un sueño para mí cumplirlo, de jugar regular con el equipo, porque no había podido hacerlo en los dos campeonatos anteriores, en el pasado pude cumplirlo, y bueno, con el tingor que tenemos del equipo, la unión que tenemos, me siento muy bien, y faltándonos estrellas, como a veces dicen, ¿viste?, como Roel, Despainer, Raico, Guillermo García, en este equipo nos faltan estrellas, pero siempre nos unimos, y cuando tenemos unión contra un equipo unido, nadie puede. Es que es un equipo de dos estrellas, eso es lo que pasa con los alazanes, por eso tienen tres campeonatos. Converso entonces con Iván, nos quedan pocos minutos, y quisiera que me comentaras ya las proyecciones que tienes, porque sabemos que tienes intención de quedarte ya con nosotros definitivamente. Sí, ya lo expresé en una rueda de prensa aquí, al terminar el segundo partido frente a Industriales, que ya había presentado la carta de solicitud de traslado hacia la provincia de Granma, estábamos esperando la respuesta a las autoridades del GIN, ahora no tengo ninguna preocupación con eso, estoy concentrado plenamente en los playoff, y que el equipo logre revalidar ese campeonato que tanto queremos, y ya veremos después la decisión que toman las autoridades. Bueno, para nosotros siempre son los campeones, y me llega una pregunta por acá, que me dicen de que, ¿qué sienten ustedes cuando el público correga con esa energía, que los caracteriza, que ustedes, ¿cómo es la frase Alan? Ayúdame. Tírese un paso. Bueno, tírese un paso, ¿qué ustedes sienten cuando le dicen esta frase? Alex Kemmer, tírate un paso, ¿cómo reciben ustedes esto? Bueno, todo comenzó por Roel, ya todo el mundo lo conoce, porque le llaman el bailarín santo, todo el mundo lo conoce, y entonces todo empezó por Roel, después se contagió con Raico, y ya es una cosa habitual en la afición granmense, de que quieran que todos sus alazanes bailen, y entonces muchos lo hacen, muchos no lo hacen, a veces, no voy a decirte, no lo hacemos porque no es el momento preciso para hacerlo, ¿entiendes? Pero bueno, eso nos emociona, nos da mucha emoción y mucha alegría, de que la afición quiera que nosotros bailemos, que nosotros le dediquemos un gi, un honrón, un tubay, la victoria, que todas las victorias de nosotros siempre son para el pueblo, para todos los niños que nos siguen, que son, que están por ahí en los barrios jugando pelota, y dicen, mira, yo soy Alex Kemmer, yo soy Iván, yo soy Pica Pica Breu, todas esas cosas, igual que todos esos apodos que nos ha puesto Pachi, y también nos enorgullece que nos los ponga, porque por ahí a veces ya no nos dicen ni los nombres, nos dicen los apodos, y no es que no nos cae mal, nos gusta que nos digan los apodos que Pachi nos ha puesto. Bueno, muchísimas gracias, yo los felicito nuevamente, a nombre de la televisión Gran Mense, y de todo nuestro pueblo, por recibir este reconocimiento, de ser ya tricampeones, y de que están bien cerca de ser, también pueden tener la posibilidad, de ser cuarta, por cuarta ocasión, campeones nacionales de la pelota cubana, gracias por estar, sigo también Alex Kemmer, Iván, y me quiero despedir, antes de despedirme de los campeones, por acá nos llegan, miren esta imagen, voy a ponerla en pantalla, ya, ¡Gracias!